Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puedes ser miedo, a que me digas miedo Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin valor Hay algo que te quiero decir y no me animo Te encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca te había corrido Y sé que de esa forma de mirar, hay algo que te pides sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me voy a hacer sin reducción Te quiero que me digas miedo, te quiero que me digas miedo Te quiero que no hablemos nunca de este amor Te encuentro la manera de que me digas miedo, que me lo dice todo sin valor Hay algo que te quiero decir y no me animo ¡Abre esa palvita conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!